¿Quieres aprender a convertir tu ilustración en una animación en Clip Studio Paint? En el siguiente video te muestro todo el proceso paso a paso para que tú también lo puedas lograr. Esta es la ilustración en la cual vamos a trabajar. Vamos a ir a Archivo, Guardar Duplicado, Clip Studio Format. Le cambiamos el nombre y guardamos este duplicado. Una vez guardado, cerramos el proyecto. Vamos a ir a Archivo, Abrir y vamos a abrir el proyecto que recién hemos duplicado. Vamos a ir a Ventana, Línea de Tiempo para activar la línea de tiempo. Y acá es muy importante hacer lo siguiente. Lo que vamos a hacer es crear una nueva línea de tiempo. Le podemos cambiar el nombre si así lo queremos. Y acá es muy importante en fotogramas por segundo dejarlo en 8. También puede ser en 24, pero para esta ocasión en 8 y van a ser 24 fotogramas en nuestra animación. Y le damos a OK. Y tenemos creada la línea de tiempo. Como pueden ver le damos a Play y no hay ningún movimiento. Ahora vamos a ir al panel de capas a hacer lo siguiente. Vamos a ir ocultando las capas en las cuales nos vamos a trabajar por el momento. Que son la capa Efecto, que son las sombras y los brillos, el reflejo y el fondo. Solamente nos vamos a quedar con la escena y vamos a cambiar color de capa. Para poner todo de color azul y así poder dibujar sobre esta capa. Lo que vamos a hacer ahora es crear una nueva carpeta de animación de nombre Ojos. Y en el panel de capas vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear una nueva carpeta de capas. Y dentro de esta nueva carpeta de capas crearemos diferentes capas. Vamos a ir a la línea de tiempo, a asignarse la fotograma y llamamos el dibujo 1 para que sea visible. Y con la herramienta de la pluma en la capa línea vamos a hacer la línea de los ojos. Lo hacemos de esta forma, bastante sencillo. Ahora vamos a avanzar por ejemplo al fotograma 9 a crear un nuevo cel de animación. Le cambiamos el nombre a 9 y seleccionamos la capa de la línea. Y acá vamos a hacer lo siguiente. Vamos a activar el papel cebolla para tener visible el dibujo anterior. Y hacer la animación de los ojos cerrados. Ahora vamos a ir al fotograma 12 a crear un nuevo cel de animación. Le cambiamos el nombre. Y acá vamos a hacer lo mismo. Sin antes con asignarse la fotograma en el fotograma 13 y llamar el dibujo 1. Ahora vamos a hacer un in between entre el fotograma 9 y el fotograma 13. Vamos a hacer los ojos casi abiertos. Y así tenemos nuestra animación de los ojos abiertos bastante sencilla. Pero como pueden ver no me gusta mucho el resultado. Entonces voy a mover el fotograma 9 al fotograma 10. Le cambio el nombre. Y ahora sí, como pueden ver, el pestañeo queda mucho mejor. Queda más realista. Ahora vamos a hacer un detalle muy importante. Lo cual va a ayudar a agregar realismo a la animación. Con la herramienta operación, al ser una capa vectorial, podemos mover los trazos de forma independiente. Y eso es lo que vamos a hacer con las cejas. Para que el movimiento del pestañeo quede más realista. Como pueden ver, va a ser un movimiento bastante sutil. Lo cual va a ayudar a que el pestañeo quede mucho mejor. Vamos a ir al fotograma 12 a mover las cejas para hacer un in between entre todos los dibujos. Y le damos a play. Y como pueden ver, va a quedar mucho mejor. Ahora vamos a pintar la animación de los ojos. Para ello vamos a ir a ventana, subvista. Y este panel es muy importante porque nos va a ayudar a pintar de la mejor forma nuestra animación. Activamos el cuenta gotas. Y en el icono de la carpeta vamos a llamar a nuestro proyecto. Que es el proyecto original de la ilustración. Abrir. Y acá tenemos nuestra ilustración. Ahora podremos ir tomando los colores de la ilustración original para pintar. Vamos al panel de capas a seleccionar las capas color y sombra. Para ir pintando el color de los ojos de nuestra animación. Para ello vamos a utilizar la herramienta subvista para ir tomando los colores y pintar de la mejor forma. Lo haremos con la herramienta plumilla. Al ser solo tres dibujos de nuestra animación de los ojos va a ser bastante sencillo el poder colorear esta parte de nuestra animación. Vamos a ir al panel de las capas para hacer lo siguiente. Vamos a desactivar la animación de los ojos para que no sea visible. Y vamos a volver a activar la capa de la escena en la cual está la chica. Y desactivamos cambiar color de capa. Y acá lo que vamos a hacer es desactivar todas las capas a excepción de la capa de la línea. Porque lo que vamos a hacer es ir eliminando los ojos de la ilustración. Ya que los tenemos ya animados en la animación de los ojos. Ahí lo tenemos. Como pueden ver tenemos lista la animación. Y ahora lo que vamos a hacer es tomar el color de la línea de borde. Para también agregarlo en la animación de los ojos. En cada uno de los dibujos. Algo bastante sencillo que va a ayudar a integrar la animación de los ojos con la ilustración de la mejor manera. Ahora podemos comprobarlo activando todas las capas. Y por supuesto activando play para ver cómo está quedando hasta el momento nuestra animación. Ahora vamos a animar la parte más importante de nuestra animación que es el fondo. Como pueden ver este fondo si lo editamos con la herramienta operación. Como pueden ver es infinito horizontalmente. Lo cual nos viene perfecto para esta animación. Este fondo viene por defecto en Clip Studio. Lo cual es gratis. Entonces acá tenemos el fondo. Pero dentro de una carpeta llamada Background. Y vamos a activar los keyframes en esta capa. Y vamos a agregar un keyframe en el fotograma 1. Y en el fotograma 24 lo que vamos a hacer es ir moviendo nuestro fondo. Yo lo hago con las flechas del teclado y con Shift. Pero ustedes lo pueden hacer como quieran. Entonces lo que vamos a hacer acá es intentar que quede exactamente en el mismo punto. Pero ya el fondo con movimiento. Entonces lo que tenemos acá es un fondo infinito que se está moviendo. Pero como pueden ver está un poco lento. Lo cual no me gusta. Vuelvo a poner el keyframe en el fotograma 24. Y voy a hacer que el fondo avance una vez más. Entonces hago nuevamente lo mismo. Y voy a ir viendo y voy a ir comprobando que quede justamente en el mismo punto del fotograma. Para que no haya ningún corte. Movemos el keyframe hacia la extensión de esta animación. Que fue un fotograma. Y como pueden ver ahora sí la animación se ve mucho mejor. Ahora vamos a hacer que el reflejo del teléfono también muestre el movimiento del fondo. Para que quede una animación mucho más realista. Duplicamos la animación del fondo. Le cambiamos el nombre. Y lo que vamos a hacer es ponerla dentro de una carpeta de capas. Que también le vamos a cambiar el nombre a esta nueva carpeta de capas. Background, movimiento. Y lo que vamos a hacer acá es este fondo ponerlo por debajo de la escena. Pero por sobre la capa de la reflexión y del fondo. Y acá lo que vamos a hacer primero es desactivar lo que hice anteriormente en la ilustración. Que es la reflexión en el teléfono. Y vamos a activar los keyframes para esta capa. Y lo que vamos a hacer simplemente es mover. Y que solamente muestre un poco el cielo. En esta zona. Y acá por ejemplo podemos jugar con la opacidad. Para que no quede algo tan brusco. Y que no se vea poco realista. Y acá lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos a crear una nueva carpeta de capas. Ponemos el fondo animado. Y le vamos a cambiar el nombre a máscara. Y lo que vamos a hacer acá es seleccionar solamente el área visible del teléfono. Que sería la pantalla. El reflejo. Para crear una máscara para este fondo. Tenemos una vez eso. Activamos la máscara. Y como pueden ver tenemos el fondo reflejado solamente en el área del teléfono. Lo cual nos parece genial. Y nos va a ayudar a que esta animación se vea mucho más realista. Ahora vamos a hacer visibles las luces y fíjense que la animación mejora mucho más. Pero lo que podemos hacer al reproducir nuestra animación es agregar una pequeña animación al reflejo que tiene esta animación. Es decir, las luces. Vamos a sacar la capa de la luz y la vamos a poner de forma solitaria en el panel de capas. Pero la vamos a agregar dentro de una nueva carpeta de animación. De nombre luces. Y ponemos esta capa luz dentro de la carpeta de animación. Recuerden que tenemos que llamar el dibujo para que sea visible y vamos a hacer que esta nueva capa esté animada. Por ejemplo, lo que vamos a hacer aquí es ir a la línea de tiempo y seleccionar la capa luz. Pero vamos a activar que podamos agregar keyframes en esta capa. Y vamos a ir al Graph Editor. Y seleccionamos Opacidad. ¿Qué es lo que vamos a animar? Agregamos un keyframe en el fotograma 1 y en el fotograma 24. Y en el fotograma 12 agregamos un nuevo keyframe. Y acá lo que vamos a hacer es tender a bajar un poco este keyframe para jugar con la animación de la opacidad. Y como pueden ver, fíjense que la luz tiende a bajar un poco y luego a verse más brillante. Es algo sutil pero que ayuda a nuestra animación que se vea mucho más real. Por último podemos revisar los detalles. En mi caso, la ilustración original en la zona del teléfono tiene una hora. Lo cual, ahora que es una animación, no nos va a servir ya que tiende a avanzar el tiempo. Y el teléfono quedaría siempre mostrando la misma hora. Lo cual no resultaría para que la animación avance de forma infinita. Vamos a Archivo, Exportar, Animación, Película. Y acá podemos dejarlo al tamaño que nosotros queramos. Como está originalmente el proyecto o en Full HD. Exportamos la animación. Y bueno, esta es la animación que hemos logrado hacer en este tutorial. Como pueden ver, podemos convertir nuestras ilustraciones en sencillas animaciones. Les pido que lo prueben y seguramente les va a gustar. Como pueden ver, fue sencillo realizar esta animación. Nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!